hola amigos en esta ocasión vamos a enseñar cómo hacer estas lindas maripositas que se hacen con un solo globo ok vamos a empezar para empezar necesitamos un globo 260 del color que ustedes quieran su mariposa vamos a inflarlo solo dos bombazos que vienen siendo aproximadamente entre 10 y 12 dedos sin inflar perdón le soltamos un poquitito apenitas se escuchó vamos a amarrar amarramos y vamos a amarrar pegadito a la boquilla así bien pegadito no dejen tanta boquilla ahora lo que vamos a hacer es vamos a empujar nuestro aire empujen tenemos que dejar globo aquí sin aire cuando tenemos este pedacito soltamos ablojamos un poquito aquí para que se llene de aire para que quede así tenso nos deben de quedar dos dedos dos dedos así ahora sin soltar aquí nos suelten son dos dedos sin soltar esta parte vamos a poner otra mano vamos a hacer una bolita ahí esta es de dos deditos y la vamos a hacer pellizco seguimos sin soltar este vamos a hacer otra bolita igual y también la vamos a hacer pellizco ok en el momento que ustedes hacen el segundo pellizco ya pueden soltar porque este ya no se va a mover para ningún lado ok nos queda así ahora vamos a recorrer nuestro aire vamos a hacer un pétalo así de tres dedos y lo vamos a meter a enredar en el pellizco así el pétalo tiene que quedar así en medio de los dos pellizcos así como si fuéramos a hacer un moño vamos a hacer otro del mismo tamaño si bien del mismo tamaño lo enredamos meten listo así y entonces el globo sobrante nos queda por el lado de abajo y aquí nos quedan los dos pétalos bueno ahora vamos a hacer dos pétalos pequeñitos bien pequeñitos bien pequeñitos uno así bien pequeñitos pequeñitos dos deditos así más o menos dos bien pequeñitos vamos a hacer otro más y también nos quedamos aquí abajo y entonces queda así bueno amigos ya que tenemos esta parte tenemos que sacar el globo hacia enfrente que quede debajo del pellizco y si se les desgrata no se preocupen lo volvemos a hacer así ya que esta así quedan nuestros dos pétalos pequeños quedan dos pétalos pequeños los dos grandes y queda el globo que sobra ok lo vamos a partir a la mitad ok lo vamos a partir a la mitad el globo que sobró así como a la mitad y lo vamos a cruzar como nos queda enfrente de este lado este tiene que quedar abajo en medio de los dos pétalos pequeños y este lo cruzamos acá y lo enredamos arriba en el peinillo así y lo dejamos al lado del otro así que vendría siendo nuestra otra antenita ahora vamos a acomodar muy bien los pétalos que todos queden así así como este los dos hacia enfrente así y estas son nuestras antenitas ustedes las acomodan ok las acomodamos las antenitas y ahí nos ha quedado nuestra mariposita como pueden ver amigos están lindas yo ahí le dibujé su carita vamos a dibujarle a esta lo que vamos a hacer es solamente vamos a hacer dos óvalos así bueno realmente ustedes le dibujan lo que ustedes le quieran dibujar como ustedes quieran dibujarle su carita yo lo voy a hacer así le vamos a hacer una bolita dentro del óvalo así y le vamos a hacer unas pestañitas que se ve así como bien coquetita bien linda así yo a esta no le puse cejas si ustedes quieren le pueden poner sus cejitas le voy a poner las cejas a este para que vean la diferencia como se ven diferentes con cejas y sin cejas y la sonrisa que solamente sería una pequeña sonrisita abajo nos queda así miren así queda con sus cejitas y así queda sin sus cejitas ustedes deciden como quieren su carita su rostro ahora por último solo vamos a dibujar unas líneas aquí en frente en lo que sería como que su pancita ustedes dibujen las que ustedes quieran yo solo le puse tres bueno amigos aquí tengo otra de otro color esto ha sido todo por hoy y espero que les haya sido útil nuestro vídeo voy a continuar haciendo así figuritas sencillas de un solo globo esperen más vídeos bueno amigos ahora sí es todo por hoy y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos nuestro próximo vídeo adiós